El exjefe de sicarios de Pablo Escobar En la entidad un par de horas Mientras era examinado por los galenos especialistas A fin de constatar una condición física y estado de salud Es de anotar que el pasado 29 de septiembre Velázquez Vázquez estuvo realizándose varios exámenes de glucemia En una clínica de Valledupar Vázquez fue captura de Medellín en mayo del año anterior Acusado del delito de extorsión y concierto para delinquir Según las investigaciones de la fiscalía Hay elementos materiales probatorios que el ex sicario Dirigía una oficina de cobro de extorsiones A través de la cual amenazó una familia Para obtener el pago de 55 mil dólares Que se extraviaron en Estados Unidos Y que serían producto del narcotráfico Velázquez es reconvertido en youtuber Y lo cual su usuario de Twitter Donde abundaron amenazas de muerte a sus rivales Está siendo investigado por agentes estadounidenses Ante su presunta participación En una organización de narcotráfico Que envía cocaína a Norteamérica Cargos por los que al parecer podría ser extraditado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!